Oración Psicoterapéutica al Espíritu Santo De Ignacio González Campos Espíritu Santo, sana mi mente Sana mi mente Sana mi mente, Espíritu Santo Te presento todas mis quejas Todos mis problemas Todos mis conflictos Ese es el regalo que te hago a ti Corrige mis percepciones Y ayúdame A ver todo como tú lo ves Pongo todos mis miedos en tus manos, Jesús Hazte cargo de toda esa culpa que siento Por todos mis aparentes errores Que están en mi mente Y pesan tanto sobre mí Sana mi mente, Jesús Sana mi mente Corrige mis percepciones Y ayúdame a ver todo como tú lo ves Por favor, Espíritu Santo Quiero acceder a esa información Que está en mi memoria Que yo misma me encargué de ocultar Para siempre en mi mente Porque pacté con el ego Para venir aquí Yo en este momento Revoco este pacto que hice con el ego Porque mi primer pacto fue con Dios Amarlo para siempre por encima de todas las cosas Y ahora, Espíritu Santo Estoy abierta a que busques en mi memoria Y halles la causa de mis problemas Los errores que cometí Mis decisiones equivocadas La fuente del miedo Yo acepto tu plan de expiación Acepto tu plan de salvación Quiero que tú tomes las riendas de mi vida Las riendas de mi mente Sé tú el que guía mi proceso de sanación Sé el que guía la sanación de mi mente Yo me rindo Me rindo absolutamente a tu plan Y uno en mi voluntad a la de Dios Santo Padre Sé que tú quieres que yo sea feliz Sé que tu voluntad Es que mi mente despierte Y sea tu anfitriona Y retorne al reino al que pertenezco Y jamás he abandonado Quiero existir únicamente con Dios Del que jamás me he separado Gracias Santo Padre Quiero expiarlo todo De la mano de Jesús Guiada por el Espíritu Santo Hoy Quiero expiarlo todo De la mano de Jesús Y guiada por el Espíritu Santo Gracias Gracias Santo Padre Quiero expiarlo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!